¿Cómo evalúa el servicio de transporte público del Valle de Aburrá? ¿Cómo evalúa el servicio? Ya a nivel de buses o de transporte general, pues pienso que en horas pico sí es complicado, hay veces transitar por los trancones que se generan en las horas pico. El servicio es bueno, pero en este momento hay demasiada congestión en la ciudad. Yo soy usuaria del transporte público, te voy a empezar diciendo por Encicla. Encicla tiene un buen servicio, pero le falta como articular más las vías para poder hacer un uso más continuo y que haya más conexión. El metro en las horas pico es horrible, de hecho yo soy usuaria metro, pero no uso el metro en las horas pico y en algunas estaciones hace falta modificaciones porque ya el volumen del metro ha aumentado en los usuarios. Yo lo percibo bien porque hay muchos recursos, en este caso el metro también se alimenta de los alimentadores, también los buses de cada barrio, hasta ahora me ha parecido bien. Han estado trabajando bastante y se ve dentro de la ciudad un cambio, pero los usuarios realmente muestran inconformidad ya que los buses se atraviesan demasiado por las vías, los taxis, hay más taxis en la ciudad que vehículos, lo que da mucha congestión.